Tú eres mi amor, mi único amor Me haces feliz al verte así Nunca sabrás cuánto te quiero Nunca me dejes mi dulce amor La otra noche cuando dormía Yo tuve un sueño que me besabas Y al despertar yo me di cuenta Que era la almohada y me puse a llorar Tú eres mi amor Mi único amor Me haces feliz al verte así Nunca sabrás cuánto te quiero Nunca me dejes mi dulce amor La otra noche cuando dormía Yo tuve un sueño que me besabas Y al despertar yo me di cuenta Que era la almohada y me puse a llorar